En esta presentación, calcularemos la amortización de un descuento, y el registro de la reducción del descuento, así como los intereses de los bonos emitidos con descuento. Estos van a ser nuestros datos. En el lado izquierdo, vamos a ingresar eso en nuestro diario general, y luego lo publicaremos en nuestra hoja de trabajo. Nuestra hoja de trabajo está en orden, los activos en verde, los pasivos en naranja, el patrimonio en azul claro y los ingresos y gastos en azul oscuro, los débitos son positivos. Números en nuestra hoja de trabajo, los créditos son negativos. El cero verde indica que los débitos menos los créditos son iguales a cero, o los débitos son iguales a créditos. Los ingresos netos actualmente en 700.000 podemos ver que emitimos el bono a 198.484, el monto nominal del bono, era de 240.000, así que eso va a estar aquí, y eso resultó en nuestro bono en los libros 240.000 y un descuento de 41.516, siendo esa la diferencia entre el importe nominal de 240 y el precio de emisión de 198, por lo que tenemos este descuento. Así que ahora lo que vamos a decir es que pagamos esto semestralmente. Pagamos intereses semestralmente, por lo que vamos a registrar nuestros pagos de intereses cuando lo hagamos, sin embargo, también vamos a tener que lidiar con este descuento y la reducción de esta pagadera. ¿Por qué? Porque esto se va a deber realmente al interés en cierto modo. Esta diferencia se debe a que se supone que la tasa de mercado es diferente de la tasa del contrato, y es por eso que tenemos esta diferencia. Por lo tanto, vamos a tratar esta reducción de lo a pagar como una especie de tipo de interés, lo que significa que lo vamos a gastar o poner en el estado de resultados a medida que pagamos nuestros pagos de intereses normales, que en este caso son semestrales. Entonces, para hacer eso, primero haremos un pequeño cálculo aquí. Vamos a hacer esto con un método de línea recta. El método efectivo es el método preferido. Va a ser un poco más exacto en términos de aplicar el interés. Pero la línea recta es un método fácil de entender para nosotros. Se puede usar si la cantidad entre los dos métodos no es materialmente diferente, y realmente se alinea con lo que vemos con otros tipos de métodos de amortización. Si estamos amortizando o depreciando algo como un equipo, es más como un equipo. Es más como si fuera solo un método en línea recta. Así que eso es lo que queremos analizar. Vamos a ver un efecto, un método efectivo, un tipo diferente de método, que cambiará ligeramente en términos de la cantidad que se amortizará en cada periodo, en una presentación posterior. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que vamos a comenzar con nuestro descuento, y sabemos que el descuento, podríamos sacarlo de nuestro número. Así que solo voy a decir que el descuento es igual a este número. Ahora, no lo saques del balance de prueba, porque eso cambiará el saldo de prueba final. Si lo sacamos del saldo de prueba inicial, podemos decir, está bien, ese es nuestro número inicial, y luego el monto en libros será el monto original menos el descuento. Así que voy a tomar este número, voy a voltear el signo, prestándole el descuento. En otras palabras, va a ser negativo. Voy a tomar el 240 para que sea positivo, y luego voy a decir menos estos 41, 516, así que en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que los bonos en los libros por 240 mil menos el descuento nos da lo que realmente pagamos por él al comienzo del bono 198, 44. Esa va a ser la cantidad en libros. Antes de que se haya realizado cualquier pago, vamos a hacer un pago de interés semestral, y vamos a reducir el monto en libros, o reducir el monto no amortizado en cada uno de esos periodos de pago. Eso significa que vamos a tomar la amortización aquí, que va a ser igual a, va a ser una línea recta de 41, 516, la dividiremos por el número de periodos. Ahora, esto es un poco complicado, porque hay 15 años semestrales. Así que serían 30 periodos. Así que voy a dividirlo por 30. Así que, de nuevo, este es en realidad un problema común, y hay un par de formas diferentes que podemos calcular. Si tomamos el descuento 41, 516 y lo dividimos por el número de años, lo que da en el problema 15, entonces vamos a tomar eso y dividirlo por 2, porque es semestral dividido por 2, y eso nos da este número redondeado, como podemos ver. O se toman los 41, 516, divididos por el número de periodos, que es 15 años por 2, divididos por 30, y eso nos dará la misma cantidad. Así que lo que funcione mejor para ti para que lo pienses. Luego vamos a tomar la prima no amortizada menos lo que sea amortizado, por lo que esto es igual a esto menos esto, e ingresamos y eso va a ser 41,132, y luego el monto en libros siempre va a ser 240,000 menos lo que sea la prima no amortizada. Así que, de nuevo, voy a hacer eso con un poco de una fórmula, negativo, negativo de este número de aquí. Asegúrate de elegir el número de inicio, porque este número cambiará. Así que del balance de prueba y luego menos. Vamos a tomar el 40,000, 1,32 para que sea como este. Tomamos el menos 40 menos el no amortizado, vamos a tomar ese mismo 40 negativo, o va a ser un 40 positivo menos los 40,000, 1,32, tomaremos el negativo de este 240, asegúrate de no recoger este. Vamos a elegir el primero, porque este número cambiará, a medida que hagamos las entradas del diario. Y luego vamos a restar los 40.00132, así que esta es siempre la cantidad no amortizada. Vamos a tomar el bono original a pagar, que no cambiará hasta el final, y luego restaremos la cantidad no amortizada. Así que es como este primero, 240 menos los 41, y luego, por supuesto, esto bajó. Y ahora lo volveremos a hacer. Así que si hacemos esto por segunda vez, y notamos que estamos saltando hacia adelante en el tiempo, este es el vínculo. Esto es 6 meses después, y luego 6 meses después, porque estamos pagando cada 6 meses. Así que ahora vamos a decir que esto va a ser lo mismo, porque es lineal la cantidad que vamos a amortizar cada mes. Y tenga en cuenta que en realidad no estamos pagando esta cantidad. Vamos a estar pagando intereses cada vez que esto va a asignar el monto del descuento que vamos a reducir. Así que vamos a decir que esto es igual a 1.384 y luego, una vez más, la cantidad no amortizada será igual a lo que no estaba amortizado antes, menos la cantidad actual en la que vamos a reducirla. Y luego el valor en libros, una vez más, será negativo de los 240 que no cambian, menos los 38.748, y vamos a seguir haciendo esto hasta que hayamos reducido completamente esta cantidad a 0, y entonces estaremos al final del plazo del bono. Ahora, lo que vamos a hacer es copiar esto hasta el final, y vamos a ver que esta cantidad amortizada va bajando y bajando hasta llegar a 0 al final de 30 pagos. Así que para hacer eso, voy a copiarlo una vez, toda esta fila, y luego ver qué pasa con él, y luego continuaremos copiándolo. Así que voy a poner, voy a resaltar estas tres celdas o seleccionarlas. Luego vamos a usar el relleno de velo automático, y ver si podemos simplemente copiarlo, y ver si hace lo que esperamos que haga. Así que copiaremos eso, y esto se ve bien. Esto se ve bien porque es igual a la celda que está por encima de él. Este es restar los dos correctos. Eso es lo que querríamos. Este, sin embargo, se ve gracioso. ¿Por qué? Porque está recogiendo esta célula, y eso no es lo que queremos. Así que lo que voy a hacer en su lugar es eliminar esto, e intentar hacerlo de nuevo. Y vamos a decir, ¿Qué pasa si cojo esta celda? Quiero que esto no cambie cuando la copio hacia abajo, y cuando la muevo hacia abajo, toma la relativa, baja. Así que para hacer eso, voy a usar una referencia absoluta. Entonces, esta celda, solo voy a decir F4 en el teclado, presione F4, o escriba el signo un dólar antes de la H, y el signo un dólar antes del 6. No necesitamos letreros de 2 dólares, pero no duele. Así que voy a decir, está bien, y luego copiaremos esto una vez. Lo voy a destacar. Cópialo una vez. Así que ahí lo tenemos. Ahora parece que está haciendo lo que queremos, que se ve bien, que se ve bien, que se ve bien. Así que esto va a seguir bajando hasta que llegue a cero, y esto va a seguir hasta que llegue a la cantidad actual de 240, así que hemos añadido la fecha para anotar. El año no ha llegado. Pero, por supuesto, estamos hablando del próximo año, cada vez. Así que esto es, ya sabes, 6 meses después del principio. Luego tenemos el final del año, 6 meses después. Ahora estamos en el próximo año, así que siempre estamos saltando 6 meses. Entonces, llevamos y resaltamos esto hasta el final. Voy a seleccionar estas celdas que van a llegar hasta 30 pagos, o 30 de las amortizaciones que vamos a hacer aquí, y simplemente autocompletar esto hasta 30. Podríamos ver que hace lo que esperaríamos. Está bajando uniformemente en 1,384, hasta que llega a cero, y luego estamos en el 240, por lo que al final de 30 periodos, al final de 15 años, dos veces al año, nos quedaremos solo con el 240, y esto estará en cero. Y luego, por supuesto, haremos el pago final de los 240, así que ahora lo que vamos a hacer es grabar el primero de estos. Así que estamos grabando este, voy a hacerlo de un color diferente para que podamos verlo mientras lo grabamos. Entonces, primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir que no es por eso, esta hoja de cálculo, sino porque vamos a registrar tanto el pago que hacemos como la reducción, o amortización del descuento al mismo tiempo, por lo que el efectivo está bajando. Así que voy a decir, voy a copiar el efectivo, voy a poner eso en la parte inferior derecha, haga clic y pegue 123. Ahora la cantidad que vamos a pagar en efectivo va a ser igual al monto nominal del bono, multiplicado por la tasa de mantenimiento, o la cantidad en el bono, lo que significa que vamos a pagar de acuerdo con el contrato del bono. Así que vamos a usar las dos cantidades que estarán físicamente en el bono. El precio de emisión no está físicamente en el bono, ni tampoco el precio de mercado. Las cosas en el bono, la promesa que hicimos es pagar 240.000 del monto nominal multiplicado por la tasa de interés establecida en el bono. Entonces eso es lo que vamos a tener ahora para calcular que va a ser 240.000 veces la tasa del bono, .06, 6% que sería por un año. Vamos a dividir eso por dos. Así que 2700 o podríamos decir, está bien, bueno, la tasa es un punto, o 6 por un año. Si dividimos eso por dos, sería 3% multiplicado por la cantidad nominal, 240.000, así que podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a hacer eso por aquí. Va a ser un crédito. Así que estoy en el este 4 menos 240.000 veces punto, o 6 dividido por 2. Así que ahí lo tenemos. Voy a sangrar este aumento de la alineación de la pestaña de inicio en la abolladura, probablemente ya hecho para usted. Bien, entonces vamos a tener la cantidad que pagamos, la reducción en la impresión del descuento. Así que aquí está el descuento. Necesitamos que baje. Es útil tener un saldo de prueba, porque nos dirá que un descuento tiene un saldo de odor. Y ya sabes, un descuento tiene un saldo de odor porque es algo así como lo opuesto al bono. Tiene que derribar el vínculo. La fianza a pagar es un pasivo. Este debe tener un saldo de odor. Luego para que baje, vamos a hacer lo contrario. Vamos a darle crédito. Así que voy a copiar, hacer clic con el botón derecho y copiar y poner eso, C5, clic derecho y pegar 123, vamos a aumentar la sangría, y eso va a ser un crédito. Y eso va a ser un crédito por la cantidad que determinamos aquí. Así que voy a hacer eso con una fórmula negativa de este número, entonces necesitamos un débito, y ese débito va a ir al interés del bono o el gasto. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar. Y los gastos tienen saldos de odores. Solo suben por la dirección del débito. Ponga eso en C3, haga clic derecho y pegue, 123, va a ser la suma de estos dos, 2007 más el 1384, ahora esta es la parte que realmente es un poco confusa para la mayoría de la gente, porque podemos entender por qué estamos gastando el 7200 porque pagamos eso. Es un gasto por intereses, al igual que un préstamo que no pagamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque la diferencia entre estos dos cuando lo ponemos en los libros, es la diferencia entre el valor contable. Es la diferencia entre el valor nominal del bono y el precio de emisión. Y la razón de esto es una diferencia en las tasas de interés entre el mercado, y la tasa de los bonos. Por lo tanto, vamos a poner esta diferencia en interés, y vamos a registrarla en interés a medida que avanzamos en el plazo del bono. Así que podemos sumar estos dos. Voy a hacer eso con nuestra fórmula de suma negativa. Va a ser 8500, 84, en D3, menos S, U, M, haz doble clic en la función suma. Ahora puedes tratar de mover esto fuera del camino, o ir de abajo hacia arriba. O puedes quitarlo del camino e ir de arriba a abajo. Ahí está. Si publicamos esto, aquí está el interés de los bonos. Aquí está. Aquí estamos en la columna del medio en I, 12 puntos iguales a S8584, lo que eleva el saldo y baja el ingreso neto. Luego tenemos el dinero en efectivo. Vamos a estar en I, 3 iguales a 2007 bajar su efectivo, y luego el descuento en I, 7 iguales que apuntan al descuento. Y entra, baja el descuento. Fíjate en lo que no está pasando. No estamos pagando el bono, y algunas personas tienen problemas con eso, porque a menudo estamos acostumbrados a préstamos como una hipoteca, donde pagamos tanto intereses como capital. Aquí no vamos a pagar nada del capital hasta el final. Por lo tanto, esto va a permanecer en los libros. Lo único que estamos haciendo es pagar el alquiler, el dinero, los intereses. No vamos a pagar el capital, vamos a pagarlo todo en un pago único al final. Ahora podemos ver que coincidimos con la tabla de amortización. Este número, igual a este número, el descuento no amortizado, el valor en libros. Si tomamos esto menos este 199, 868, está aquí. 199,868, ahora lo haremos una vez más. Voy a hacer el azul de nuevo y haz que este sea verde. Hagámoslo una vez más. Asientos en el diario muy similares a finales de año. Es por eso que hice estos 12,1 en lugar de 1, para que podamos tener dos pagos en el mismo año aquí. Así que tenemos 12,1 y la misma cosa. Vamos a pagar en efectivo. Así que el efectivo, voy a copiar el efectivo, va a ser la misma entrada de diario y el mismo cálculo. Así que vamos a decir que esto es negativo. Así que pondré menos 240,000 monto base por el punto, o 6, 6% la tasa del contrato dividida por 2. Así que ahí está eso, y voy a sangrar esta alineación de la pestaña de inicio, el aumento de la abolladura, luego el descuento, copiar, pegar. Voy a pegar este normal para que no sangre. Y luego la cantidad, entonces va a ser solo esta cantidad, pero va a ser un crédito, así que la misma cantidad, porque estamos usando el método de línea recta, menos de ese número, y luego esos van a ir al gasto. Va a copiar el gasto, la misma transacción, la suma negativa, sumando estos, 8,584, usando la fórmula del enchufe, suma negativa. Y de nuevo, si esto está en el camino, es más rápido ir de abajo hacia arriba, o puedes quitarlo del camino, pero ahí lo tienes. Bien, entonces publicaremos esto. Tendremos intereses de bonos. El interés del bono, vamos a decir más 8,584, subiendo el interés, bajando el ingreso neto, el efectivo va a ir aquí, doble clic, hay algo en él, ve hasta el final más 7,200 bajando el efectivo, y luego el descuento del bono aquí, haz doble clic, ve al final de plus, y vamos a recoger ese 1,384, y ahora nos quedamos, una vez más, con que el bono no baja. Solo estamos pagando los intereses, y estamos reduciendo el descuento a los intereses. y ten en cuenta que podrías hacer esto, con dos entradas de diario, y podría tener más sentido para algunas personas, lo que significa que podríamos hacer una entrada de diario que diga que el efectivo bajará en 7200, y luego debitar el gasto. Y luego haga otra entrada en el diario diciendo que el descuento del bono va a bajar en 1384, y debita el gasto por intereses del bono, debitando el gasto por intereses dos veces. Sin embargo, la mayoría de los libros de texto combinarán los dos en la práctica, por lo que probablemente sea bueno verlos en ese formato, pero si tiene sentido para ti dividirlos, entonces hazlo. Bien, entonces vamos a tener este emparejamiento aquí. Así que tenemos el 240 menos el 38748. Es de 201, 152 el importe en libros. Y por supuesto, la cantidad no amortizada es la 38748, la.